El que diseña auto El que diseña auto Dale 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 Si no quieres mirar Esta este Este el que diseña auto El que diseña auto dale Dale Tomate de ahí No Yo te puedo No No Estamos apurados No Hijo de puta macrista No 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 flaco No Es ruido ¿Pero quién? No Yo trabajo Yo trabajo Yo trabajo Yo trabajo Te voy a trabajar Mira a mi Dale Si es todo amigo Si es todo amigo Si es todo amigo Compraron en Buenos Aires Le reviento la cajita Le reviento la cajita Chabón, espera, espera, pero tú... ...me puede ser que... ...me está descansando vos... ...me está descansando aquí... ...me quedé sin una balde, no podés. ...me digas por esta, lo que entramos con el pepe... ...me pide el pepe... ...le te está descansando... ...sale, sale la alcantarilla, mi amigo. ...cortá...